No, yo nomás vengo por mis medicinas, pero como me anda empezando a rodar en la nariz y todo eso, me mandaron para acá, pero no, ¿qué? Cambio de aquí. Por lo tanto, sí hay más pacientes, y además a esto hay que agregar que cada vez la población crece más y entre más gente hay, más pacientes vamos a tener. Entonces sí, sí hay más gente, pero no es un aumento radical que digamos, bueno, esto está cerca de una reactivación o una pandemia. Los cuadros, al contrario, lo que estamos viendo es que son más bebes en comparación a lo que teníamos antes. ¿Qué es lo que existe ahorita en la población? Una percepción que antes no existía sobre la enfermedad. Antes de la pandemia, en 2018, te dolió la cabeza, estornudabas, te sentías mal y en general mucha gente se aguantaba. Lo que tenemos precisamente en esas dos semanas identificado de manera con mayor magnitud ha sido influenza. No tanto COVID-19, no virus SARS-CoV-2, pero sí influenza. Lo que quiere decir que la influenza de alguna manera está volviendo nuevamente a retomar. Lo que quiere decir que la enfermedad es gateway. Gracias.